Bienvenidos a una nueva edición de Las Breves con Enfoque. Acompáñenme en los siguientes minutos para que estén bien informados. Mi nombre es Gabriel Carrillo, comenzamos. Tras el lamentable accidente ocurrido la mañana del pasado 9 de mayo, en donde en el cruce de las calles Veracruz e Hidalgo, un camino urbano de la Ruta 24 arrolló a una pareja de adultos mayores al no percatarse que cruzaban la calle y en el cual murió un hombre de 80 años. El transporte público está en el ojo del huracán. Si está detenido el camión, está detenido el chofer. El chofer definitivamente no alcanza fianza. Desgraciadamente la ley, volvemos a lo mismo, no entiende uno esta situación porque un particular mata gente y sale bajo fianza. Lo califica el código penal como accidente imprudencial. Y al de transporte público no, ese no alcanza fianza. Imagínate la incongruencia. Pero aquí el seguro comercial y el seguro mutualista que tenemos nos encargamos también en todo caso de sacar al chofer, no por morbo, sino que también la familia del chofer está sufriendo, obviamente. ¿Me creen que voy a tener que cambiar de giro? ¿El giro no vas a cambiar por un colorado? En los últimos días se han hecho frecuentes este tipo de accidentes, sobre todo en el centro de Tepic. Incidentes que pueden ocurrir porque los camiones manejan exceso de velocidad, porque traen el celular a la mano o porque simplemente se distraen. Sin embargo, para el presidente del PRI en la capital Nayarita, Carlos Saldate, el problema no son ellos. Las vialidades de Tepic están destruidas. Si te fijas, hay muchas vialidades totalmente que ahorita están en obra, que ni siquiera están construyendo. Y bueno, eso dificulta que toda la gente busque unas soluciones o calles alternas para poder transitar. Y eso ocasiona muchos accidentes. Pero, por si sí o por si no, los transportistas, luego del accidente que les informé, están acordando medidas para mejorar el servicio. Y no solo será el alcoholímetro, también se realizará un padrón que únicamente contará con los choferes honestos y sin vicios. Y los que no lo son, bueno, se les cerrarán las puertas en las organizaciones transportistas. Todo para que los usuarios estén seguros de que el camionero es una persona confiable. Manejar ese padrón y dárselo a conocer internamente para que si por alguna causa una persona ya estuviera con algún antecedente penal, inclusive, pueda de alguna manera, que no pueda ser contratada a través de otra, porque muchas veces ese padrón no se tenía y tristemente personas con antecedentes llegaban a otras organizaciones a solicitar trabajo, se les daba, y bueno, volvía otra vez un círculo vicioso. Y hablando de falta de capacitación, información y difusión, eso es precisamente lo que pide el director de registro civil del ayuntamiento de Tepic, porque si bien van a la alza los matrimonios entre personas del mismo sexo en la capital nayarita, aún hay parejas que creen que todavía se necesita ampararse para casarse, lo cual ya no es necesario. Es importante que los ciudadanos sepan que el trámite es igual, que deben de traer sus documentos y hacer aquí su trámite registrable, porque todavía viene y nos pregunta que si necesita amparo, hace falta, creo, por parte de las autoridades, tanto legislativas como de los municipios y de los estados, dar más información a los ciudadanos que sepan que ya es un acto registrable, que atiende a todos por igual y que no tienen que llevar a cabo ningún amparo. Hasta aquí la información el día de hoy, para seguir bien informados, síganos en nuestras redes sociales y entren a nuestra página de internet que aparece en pantalla. Mi nombre es Gabriel Carrillo, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!